Solo yo puedo besar, de tus pieles serenar Que sin ropa veo, yo te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a tembrar Es de todo un museo, en tu agua museo Toda Chanel, su blusa, cae como el aterriz Deseo, te lo voy a esconder De tu boca, cóctel, yo me emboleché En cuatro lados, no sé, adentro sé, leché La diablo tiene su bandida, por ella gana el gatillo Si no, no nos entendimos Mi hermano lo asimilo La cama siendo un unidad Todavía no nos dormimos Cuando te digo de tu ombligo No es un río, eso sufre un oído Dime si quieres el sexo o que te haga el amor Mi nena me hace quitar la placer, que eres de dolor Yo también me dejo, qué malo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando, encontrame la fiera Cuando vuelve, le pido yo, ya te lo haré Por siempre te mergullé en todo lo que sé, que se hace Recuérdame de tu nacer, a veces que suelte la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar, que tú quieres ser una Que sin rompa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Eres de todo tu museo, en tu agua museo Todas sin él, su bruza, cae, como el ater Yo soy del agua, con él en tu boca, con él Yo me emborrecho, cuando la no sé, adentro sé, no sé En mi caja, se queda, aquella pose Aquella pose, aquella pose Lo hicimos más en los años, una vez te muestras, mi mujer Aquella pose, me gustó en otras poses La villaca, su mirada, la delata Puede bajo su boca, no tiene nada Si la muere, vuelto a la casa Si no muere, la terraza, hay cinco cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro que no ahora te lo metes Como si fuera su moto, ella se trae Pa' gritar que no estábamos en la biblioteca Cuando tuve el gran, le pido adiós, ya te lo Malé, que siempre te, me cubrié en todo lo que hice Es hacer, cuéntame, tú te sé, aquí estés, que fuiste la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volví a ti, aunque me quede su memoria Quiero ver tú desnuda, si a la estérmela No está bien Tú me pones a volar, yo te pongo a esternar en zapato Es tu agua, toda chanel, tu luz a querer Como la tarde, de ser, de lo bueno Comerle tu boca, que te en, yo me enbo La chen, cuando la goce, cuando el tronce Es tu agua, me enbo La chen, cuando la goce, cuando la goce Gracias por ver el video.